Son 100 kilómetros que vengo yo. ¿De dónde viene? San Pedro del Corano. ¿Únicamente vino para cobrar? Sí, sí, para cobrar y comprar mercadería que necesito comprar y volver. Nos dijeron que iban a ser en forma así, escalonada primero, y no, hasta ahora no hay nada. ¿Estaba al tanto de esto usted que el banco no iba a atender? No, no estaba al tanto. La televisión decía una cosa y el banco decía otra, y bueno, ya estamos esperando y no pasa nada. Bueno, yo no cobro con tarjeta, yo cobro, ¿para qué? Es que necesitamos tener plata, no solo los cajeros que dicen que los cajeros iban a tener plata hasta cuándo, y los que no tienen, tarjeta, y ahí dicen, miren. ¿Qué solución le brindan desde el banco? ¿Qué le dijeron? Que al primero del otro mes, recién. ¿Usted sabía de esto? No. Que ayer el presidente... Había que decían que iban a atender de cinco, iban a hacer pasada de cinco, como los colegios tienen tarjeta, así pueden venir a la hora que sea. No han anunciado nada, yo no había escuchado, yo había escuchado el noticiero para... Decían que el colectivo no iba a haber tampoco, pero del banco no se ha hablado nada. Gracias. Gracias por ver el video.